Estimados amigos y amigas de Puré, queremos invitar a todos ustedes a participar en la muestra escolar Educa Puré. Esta actividad se realizará el día 28 de noviembre en la plaza de armas de la comuna. Tendremos están talleres de banda escolar, cueca y un gran cierre a las 17 horas. Están todos invitados a seguir disfrutando de las múltiples tareas que se han desarrollado en nuestra querida escuela. Ya lo saben, los verdaderos protagonistas de las escuelas Ferrari les invitan. Y recuerden, adelante será nuestro lema.